¡Hola curiosas y curiosos! ¿Conocéis a Willem Konrad Röntgen? ¿Sabíais que fue el primer ganador del Premio Nobel de Física de toda la historia? ¿Sabéis que su descubrimiento hizo que la física experimentara una revolución total? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y con el vídeo de hoy os voy a poner los pelos de punta. Hablaremos del gran Röntgen y lo haremos, como no, de la mano de Isaac Asimov y su obra Momentos Estelares de la Ciencia, que os dejaré en la descripción para que lo compréis. Ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. El profesor Röntgen está fascinado con ese resplandor misterioso, que salía del tubo de vacío, al producirse una descarga eléctrica. Un tubo, que por cierto, del que se había extraído el aire por bombeo. La extraña luz en el interior del tubo, parecía salir del electrodo negativo o cátodo, por lo que el fenómeno recibió el nombre de rayos catódicos. Al golpear los rayos contra el vidrio del tubo, este resplandecía con luz verdosa, y algunas sustancias químicas colocadas cerca del tubo, resplandecían con luz aún más brillante que la del vidrio. Röntgen tenía especial interés en estudiar esa luminescencia. El 5 de noviembre de 1895, metió el tubo de rayos catódicos en una caja de cartulina negra y oscureció la habitación. Con la idea de observar la luminescencia sin perturbaciones, de luces exteriores. Conectó la electricidad e inmediatamente observó un destello luminoso que no provenía del tubo. Fue a inspeccionar y comprobó que, a bastante distancia del tubo, había una hoja de papel recubierta de platino cianuro de bario. Una hoja que utilizaba en sus experimentos, porque esta sustancia resplandecía al colocarla cerca del tubo de rayos catódicos. Pero, en las condiciones que estaba trabajando ahora, con el tubo dentro de la caja de cartón, porque relucía, Röntgen desconectó la electricidad y el papel recubierto se oscureció. Volvió a conectar la electricidad y el papel volvió a relucir. ¡Qué misterio! afirmó. Se trasladó a la habitación vecina, con el papel en la mano, cerró la puerta y volvió a conectar la electricidad. Curiosamente, el papel seguía brillando, mientras el tubo estuviera en funcionamiento. Había descubierto algo alucinante, algo invisible, que se dejaba sentir a través del cartón y de las puertas. Otro científico le preguntó, años más tarde, qué estaba pensando en ese momento. A lo que Röntgen le contestó, no pensaba, experimentaba. La respuesta de Röntgen, fue una respuesta a bocajarro, porque claro está, él pensaba, ya ves que sí pensaba, y además, muy profundamente. Wilhelm Konrad Röntgen, nació el 27 de marzo de 1845, en Lennep, una pequeña ciudad de la región del Ruhr, al oeste de Alemania. Durante la mayor parte de su juventud, vivió, sin embargo, fuera de Alemania, ya que recibió su educación en Holanda, y fue a la Universidad de Zurich, en Suiza. Y el trabajo y la pasión de su vida, no lo halló hasta después de terminar sus estudios, cuando acabó la universidad. En 1868, con 23 años, se licenció en Ingeniería Mecánica. Luego, decidió cursar estudios superiores en Zurich, donde conoció al famoso físico August Kunt. A su lado, Röntgen empezó a trabajar en física, y se doctoró en este campo, poco después. Profesor y estudiante, trabajaron desde entonces, durante seis años, hombro con hombro, como un gran equipo. Y es que, qué importante es trabajar en equipo en la ciencia. Pues bien, Kunt, ocupó sucesivamente una serie de puestos en Alemania, y Röntgen la acompañó. Poco después, Röntgen, estaba ya enseñando e investigando por su cuenta, y fue subiendo puestos, dentro de su profesión. Hasta que en 1888, se creó, un nuevo Instituto de Física, en la Universidad de Würzburg, en Baviera, y le ofrecieron el cargo de director. Röntgen tenía ya 43 años, y fue allí, donde descubrió los rayos penetrantes, y donde adquirió fama mundial. Los misteriosos rayos, que hacían que ciertas sustancias químicas, resplandecieran al otro lado de las puertas, recibieron el nombre de Rayos Röntgen, en honor de su descubridor. Röntgen, en atención a la naturaleza ignota de los rayos, los designó con el símbolo de lo desconocido, los rayos X. Si si, como sabéis, ese es, hoy en día, el nombre más usual. Röntgen, seguió experimentando con gran entusiasmo, y trató de ver, qué espesor de distintos materiales, podían atravesar los rayos X. Y descubrió, que los rayos, eran capaces de velar una placa fotográfica. Cuando publicó los resultados, el 28 de diciembre de 1895, dejó asombrado al mundo científico. Vamos, toda la comunidad científica, con la boca abierta. Algunos físicos, cayeron entonces en la cuenta, de que en sus trabajos, se habían cruzado alguna vez, con estos rayos misteriosos. William Krukis, un científico inglés, que había trabajado con rayos catódicos, había notado en varias ocasiones, que se le velaban las placas fotográficas cercanas. Pero pensando que era un accidente, no prestó mayor atención. Y el físico americano, AW Guspid, obtuvo en 1890, lo que hoy llamamos, una fotografía de rayos X. Pero el fenómeno, no le interesó lo bastante, para estudiarlo y comprobar su naturaleza. Pero la labor de Röntgen, prendió en la imaginación, del científico francés, Henri-Antoine Becquerel, siete años más joven que aquel. Becquerel, era hijo de un célebre científico, que había estudiado, cierto tipo de luminescencia, llamada fluorescencia. Los materiales fluorescentes, resplandecían, al exponerlos a la luz ultravioleta, o a la luz del sol, que también contiene rayos ultravioletas. Y claro, de querer se preguntó, si esta fluorescencia, no albergaría los misteriosos rayos X. En febrero de 1896, envolvió una placa fotográfica, en papel negro. La colocó, a la luz del sol, y puso encima del papel, un cristal. Un cristal, de una sustancia fluorescente, en la que su padre, había mostrado especial interés, un compuesto de uranio. Al revelar la película, Becquerel vio, que estaba velada. La luz del sol, no podía atravesar el papel negro. Pero los rayos X, sí que podían. Becquerel, llegó a la conclusión, de que la sal de uranio, emitía rayos X al florecer. Pero luego, se nubló el cielo, durante unos días, y Becquerel, no pudo proseguir sus experimentos. Hacia el 1 de marzo, Becquerel, ya no aguantaba más de impaciencia. Los cristales y las placas fotográficas envueltas, yacían hacía días, en el cajón de la mesa. Becquerel, impaciente, decidió revelar, de todos modos, algunas de las películas. Podía ser, que persistiera un poco de la fluorescencia original. Que hubiera un velado débil, pese a que los cristales, no habían estado expuestos a la luz solar durante días. Pero, al menos, dejaba de estar, con los brazos cruzados. Y os preguntaréis, ¿qué pasó? Pues, que su asombro, fue máximo. El tío flipó. Y es que, Becquerel comprobó, que la película, estaba tan velada, como en otras ocasiones. Enseguida, vio, que la exposición a la luz del sol, era innecesaria. Las sales de uranio, emitían constantemente radiación. Incluso, más penetrante, que los rayos X. En 1897, quedó aclarada la naturaleza, de los rayos catódicos. Mitocayo, JJ Thomson, el físico inglés, demostró, que los rayos, eran partículas diminutas, que se movían a velocidades de vértigo. Y además, eran mucho más pequeñas, que los átomos. Y es que, curiosamente, fueron las primeras partículas subatómicas, que se descubrieron, y se les dio el nombre de electrones. Cuando estos electrones, chocaban contra un átomo, libraban, una forma de energía parecida a la luz ordinaria, solo que más energética y penetrante. Estos veloces electrones, o rayos catódicos, al chocar contra el ánodo de un tubo de rayos catódicos, producían rayos X. Y los rayos X, eran parte del espectro electromagnético, del que la luz visible, es otra porción. En cuanto a los rayos que Becquerel descubrió, que emitía el uranio, resultó, que consistían en tres partes. La porción más penetrante, llamada radiación gamma, era semejante a los rayos X, pero más enérgica. El resto de la radiación, estaba compuesto de electrones y núcleos de helio. Y con todo esto, la física experimentó una revolución total. Pensad curiosos, que hasta el año 1896, se pensaba que el átomo, era una partícula diminuta e indivisible, la porción más pequeña de la materia. Pero de pronto, se descubría, que estaba compuesto de partículas, aún menores, y que éstas, poseían extrañas propiedades. Algunos átomos, como los de uranio, incluso se desintegraban motu proprio, en átomos más sencillos. Esta prueba, de que los átomos se desintegran, y emiten electrones, inauguró todo un mundo nuevo, en la ciencia. Y luego, seguirían decenas de años, de rápidos progresos, que condujeron, a la física nuclear, o a la exploración del átomo. Desde el punto de vista de la ciencia pura, el descubrimiento de Röntgen, fue de inmensa importancia. Y por ello, fue galardonado en 1901, con el Premio Nobel de Física. El primero que se concedió, en toda la historia. Y se concedió, oficialmente, por los extraordinarios servicios, que ha brindado Röntgen, con el descubrimiento, de los notables rayos, que llevan su nombre. Y de manera magistral, Röntgen, donó la recompensa monetaria, a su universidad. Y aparte, de la misma forma, que Pierre Curie, haría varios años más tarde, rechazó registrar, cualquier patente, relacionada con su descubrimiento. Lo hizo por razones éticas, algo que le honra muchísimo. Y gracias a ese detalle, la humanidad ha avanzado mucho más. Además, tampoco quiso que los rayos, llevasen su nombre. Aunque, en alemán, los rayos X, se siguen conociendo, como Röntgensalen. Y nada, antes de que esto se le hiciera claro, al hombre de la calle, hubo un avance inmediato, que fue alucinante. Un avance en la medicina, que afectó a casi todo hijo de vecino. Y es que, los rayos X, atraviesan fácilmente, los tejidos blandos del cuerpo. Pero, son detenidos, en gran parte, por los huesos, y totalmente, por los metales. Los rayos X, al atravesar el cuerpo, e impresionar, una película fotográfica, colocada detrás, dan un gris claro, allí donde ha sido interceptado, por los huesos. Y un gris más oscuro, en distintas tonalidades, en los demás lugares. Los médicos, hallaron aquí, un medio de mirar, dentro del cuerpo humano, de una manera rápida, fácil y, sobre todo, sin necesidad de operar. Pensad, que antes de todo esto, se tenía que abrir el cuerpo, para inspeccionar cualquier cosa. Pero, con los rayos X, se podían descubrir, pequeñas fisuras, en los huesos. También, trastornos, en las articulaciones, focos de tuberculosis, en los pulmones, y objetos extraños, en el estómago. En resumen, el médico, tenía en sus manos, algo así, como un ojo mágico. Y solo, cuatro días después, de llegar a América, la noticia del descubrimiento del rongen, se utilizaron allí, los rayos X, para localizar, una bala, en una pierna. Y claro, también, el dentista, tuvo, a partir de entonces, un ojo mágico. Con la radiación invisible del rongen, podían detectar, por ejemplo, el comienzo de una caries. Además, los rayos X y los gamma, son capaces de matar tejido vivo. Por lo tanto, enfocados convenientemente, pueden matar células cancerosas, a las que no tienen acceso, el bisturí del cirujano. Aunque hoy en día se sabe, sin embargo, que hay que utilizarlos, con precaución y solo en casos de extrema necesidad. Además, los rayos X, encuentran también aplicación en la industria. En estructuras metálicas, por ejemplo, son capaces de detectar defectos internos, que de otro modo, serían invisibles. En química, se utilizan para investigar la estructura atómica de cristales y de moléculas proteínicas complejas. En ambos casos, se abrieron nuevas ventanas, a lo que hasta entonces, permanecía oculto. Y además, hay innovadoras aplicaciones de los rayos X. Por ejemplo, en el aeropuerto de Manchester, en Inglaterra, se puso en marcha, un escáner de rayos X, para el control de pasajeros, que permite detectar armas, drogas o explosivos de un simple vistazo. Otra aplicación es en la genética, ya que, utilizando cristalografía de rayos X, científicos de la Universidad de Pensilvania, obtuvieron la primera imagen de los procesos genéticos que ocurren, dentro de cada célula del organismo. ¡Tremendo! También existen telescopios de rayos X. Y es que, usando dos telescopios de rayos X, el observatorio Chandra y el XMM Newton, un equipo de astrónomos, consiguieron encontrar, una enorme reserva de gas intergaláctico, situada a unos 400 millones de años luz de la Tierra. Incluso, los rayos X, nos pueden ayudar a cuidar el medio ambiente. Y es que, espectroscopía de rayos X, es lo que han empleado ingenieros y químicos, de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos, para desarrollar una técnica, que mide, en sólo unos cuantos milisegundos, la contaminación en el suelo y en el agua. Y para acabar con los ejemplos, en las instalaciones del sincrotrón europeo en Grenoble, los paleontólogos, están usando los rayos X emitidos por el acelerador de partículas, para estudiar piezas de ámbar, procedentes de yacimientos españoles, con insectos y arácnidos, atrapados en su interior, desde hace más de 100 millones de años. La técnica, les permite ver y analizar el contenido, de sus tractos digestivos, y saber, qué comieron, antes de quedar atrapados. Además de estudiar, cómo eran sus cerebros, y saber si volaban, con lo más importante, sin dañar el fósil. Vamos, alucinante. Y es que, aunque suene a paradoja, gracias a Rhongen, podemos utilizar lo invisible, para hacer visible, lo invisible. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? Brutal, ¿no? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estas dos listas de reproducción. En una, os dejo una serie de biografías de los científicos más famosas. Y en esta, os dejo las mejores noticias científicas de S.News. Vamos, dos listas alucinantes. Y nada, también me podéis seguir en Easypromos TV e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.